Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que sigáis bien. Hoy vamos a hacer un dictado de la Z y de la C. Son las palabras que estamos trabajando en el libro de ortografía. Espero que lo hagáis solitos. No hace falta que tengáis ayuda de ningún mayor, ni de vuestros padres, ni de vuestros hermanos. Y también lo vais a poder corregir vosotros solitos. ¿Estáis preparados? Venga, empezamos. Para hacer este dictado vais a necesitar un lápiz afilado. Sacarle punta antes de empezar el dictado, ¿vale? Un lápiz rojo, recordad, para mayúsculas y puntos. Un lápiz verde al finalizar el dictado para corregir los errores. Una goma, por si tenéis que borrar. Y una hoja cuadriculada, ¿vale? Que no sea una hoja blanca. Una hoja que tenga algún tipo de línea para que podáis escribir y no os torzáis en lo que escribís. ¿Cómo vamos a hacer este dictado? Pues mirad, voy a dictar tres frases. Primero voy a leer la oración, la primera oración. Luego os voy a dejar un ratito para que la escribáis palabra por palabra. Luego repasaremos la oración mientras la escuchamos otra vez. Y al final, cuando hayamos escrito las tres oraciones, corregiremos el dictado para ver si tenéis algún fallo. Recordamos, chicos, las letras mayúsculas las tengo que escribir en rojo. Por eso necesitamos el lápiz rojo. Los puntos también los escribimos en rojo como siempre. Y cuando diga punto y aparte, empezamos en una línea nueva, como siempre, ¿vale? La regla ortográfica que vamos a trabajar es la Z y la C. ¿Os acordáis? La semana pasada en el libro de ortografía trabajamos estas palabras. Acordaos, Z, 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 Z se escriben con Z. Y con la E y con la I, siempre para el sonido Z. Escribimos la C y la C con C. Chicos, vamos a empezar el dictado. Os voy a dejar un minutito para que preparéis todo el material y empecemos en la hoja. Primero, escribiendo nuestro nombre. Segundo, la fecha de hoy. Y tercero, el título de esta ficha que es un dictado. Recordad que se escribe en rojo, dictado. Venga, un minutito y empezamos. La primera oración es Ceci, cena, Macedonia, con cerezas. C, cena, cena. Cena, Macedonia, Macedonia. Con, 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 con. Con, 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 con toda la oración. Ceci cena Macedonia con cerezas. Punto y aparte. La segunda oración es Gonzalo no usa suecos ni zapatos. Vamos con la primera palabra. Gonzalo. Gonzalo. No. No. Usa. Usa. Tuecos. Tuecos. Mi. 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 Zapatos. Zapatos. Punto y aparte. Repito toda la oración. Gonzalo no usa suecos ni zapatos. Punto y aparte. Vamos con la tercera y última oración. El buzo toma zumo de manzana. Punto final. Empezamos. El. Buzo. Buzo. Toma. 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 Manzana, manzana, punto final. Repito la última frase. El buzo toma zumo de manzana, punto final. ¿Qué tal chicos? ¿Os ha costado mucho? Espero que no. Venga, vamos a corregir. Necesitamos el lápiz verde. Acordaos, rodeamos las palabras que están mal de verde y luego las tenemos que repetir tres veces, como hacemos en clase. Esta era la primera oración. Recordad, ceci con ce, las dos, porque tienen la e y la i. Ceci. Cena, con la e, va la c. Cena. Macedonia, igual, la c y la e. Con cerezas, lo mismo, la c con la e. Rodeamos la palabra que tengamos mal para luego escribirla tres veces. En la segunda oración, recordad que empezamos con mayúscula y la tenemos que escribir en rojo. Corregimos en verde. Y la última oración. Espero que os hayáis acordado de la mayúscula en rojo. El, la e en mayúscula. Buzo, la z con la o, toma zumo, la z con la u, de manzana, con z a. En la palabra buzo, acordaos que se escribe con b. Esta palabra estaba en el cuaderno de ortografía. Hemos terminado, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis tenido muchos fallos? Espero que no. Luego me lo podéis contar en la videoconferencia. Acordaos, escribimos ahora las palabras que hemos fallado tres veces en la misma hoja del dictado, ¿vale? Chicos, ya me despido. Me ha gustado mucho hacer este dictado con vosotros. Espero que a vosotros también. Recordad, os echo mucho de menos. Un besito de todos los profes. ¡Mua!